El partido que yo me esperaba Inicio frío, aunque estábamos acertados en ataque, atrás nos costaba muchísimo meternos, demasiados puntos encajados, sobre todo en situaciones de tiros de tres, demasiadas veces liberados, no teníamos una buena lectura cuando teníamos que cambiar en el bloqueo directo, demasiadas ayudas laterales que les permitían sacar tiros fáciles. Y poco a poco nos hemos ido metiendo en el partido defensivamente y hemos ido dominando el tiempo del partido. Hemos conseguido rebotear en ataque, que era algo déficit que teníamos y yo creo que lo que hemos sabido ha sido controlar eso, la manera de jugar, leer en qué momento necesitábamos jugar situaciones de bloqueos indirectos, cuando necesitábamos que la bola fuera a jugadores ahora más creativos a partir del bloqueo directo, sobre todo con TJ. Y cuando no nos hemos equivocado en eso hemos jugado bastante fluidos. Y luego cuando hemos estado arriba en el marcador quizás hemos vuelto a cometer algún tipo de errores, también fruto porque ellos juegan al final con Jervé Martín y con Pé Portega y nuestros grandes tenían que salir demasiado fuera de la línea de tres. Y han conseguido anotar algunos puntos que si hubiéramos estado un poquito más listos hubiéramos podido evitarlos, pero en línea general es un partido bastante completo de casi todo el mundo. Y bueno, con la tranquilidad que te da ganar, sin echar las campanas al vuelo, pero sin ser derrotista como éramos hace una semana, aunque habíamos perdido dos partidos en prórroga, si tuviéramos ahora mismo cuatro ganados o cinco, a mí no me extrañería. Y estaríamos muy cercanos del play-off, por eso hay que tener siempre mucha calma y mucha tranquilidad, porque esto es una carrera de fondo, no de velocidad. ¿Cómo ves lo último en llegar? Bueno, Cole muy bien, nos abre el campo muchísimo, eso le permite a Victor jugar mucho más fácil. DJ todavía tiene una tremenda calidad, muy buena lectura del juego, un excelente pasador, nos vamos a ver beneficiados todos, sus compañeros. Le falta el ritmo de la competición, me faltan un par de semanas que las piernas le aguanten porque tiene periodos de cuatro minutos y ya físicamente se viene abajo. Pero estoy muy contento con haberlo traído porque creo que es un acierto el traer a alguien creativo. Y bueno, ha metido canastas importantes, pero ha dado pases a través del bloque directo o en contraataque, uno de ellos es excepcional. ¿Y a Dani qué tal has visto? Bien, bien, no ha sufrido nada su aductor, le he visto bien, con muchas ganas, quizás estas dos semanas que no ha podido participar le ha importado el ritmo de incorporarse al equipo, pero bueno, lo va a encontrar pronto porque está con muchas ganas de ayudarnos. Arturo ha estado muy bien, todas las líneas generales han cumplido, eso es lo que yo pretendía, sumar cada vez más jugadores e intentar recuperar a Nico que se ha hecho daño en el talón, mañana hará una radiografía, espero que no sea nada, y esperar que podamos competir de igual forma en Bilbao. ¿El tema del rebote ofensivo es una súbita recuperación o va a venir ahora? ¿O ha sido flor de un día? No, espero que no sea un especismo, pero bueno, también ha sido un poco, las características de Prat llevaban un poco a eso, ¿no? Pero, porque ellos juegan, nosotros hemos tenido, bueno, nos han cogido cuatro rebotes ofensivos, si es cierto que ellos juegan con muchos jugadores abiertos. Prácticamente solo con Senna, con capacidad de rebotear, excelente reboteador ofensivo PEP, pero eso más o menos lo hemos controlado, porque el rebote es un trabajo de todos, no solo de los grandes. Y hoy teníamos esa cuenta pendiente porque llevábamos bastantes partidos sufriendo en ese sentido y lo hemos hecho bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!